¡Hola chicos! ¿Cómo están? Bueno, hoy vamos a tener otra clase del curso de ingreso. La clase de hoy va a ser muy cortita. Vamos a estar charlando un ratito sobre el diccionario. El diccionario es súper importante, ¿sí? Y hay que aprender a usarlo. Hay que tratar de tenerlo lo más incorporado posible. ¿Por qué? Porque cuando yo leo un texto, me pueden aparecer palabras que no conozca. Y si yo las paso por alto, voy a pasar por alto algo que ese texto está tratando de transmitirme. Y puede ser que se me pase por alto algún sentido importante del texto. Entonces, vamos a tratar de incorporar el diccionario, ¿sí? Hay un montón de tipos de diccionarios. Hay diccionarios, por ejemplo, que son diccionarios de idiomas. Hay diccionarios que son muy chiquititos, que son versiones escolares. Y hay diccionarios que son grandes. Hay diccionarios, miren este diccionario. Hay diccionarios que son grandes, que son gordos. Existen los diccionarios de palabras. Existen los diccionarios de sinónimos. Existen los diccionarios enciclopédicos, que es lo que se usaba antes de que aparezca Wikipedia. Que te trae artículos sobre cada palabra. Lo importante de los diccionarios es que siempre están ordenados alfabéticamente. Eso es lo que comparten todos los diccionarios. Están siempre ordenados alfabéticamente. No solo las palabras con la inicial, sino que dentro de cada letra, obviamente que seguimos teniendo en cuenta el orden alfabético. Por eso es primordial saberse el abecedario. ¿Sí? Eso primero y principal. Bien, cuando yo busco una palabra en el diccionario, me va a aparecer lo que se dice una entrada de diccionario. ¿Sí? Cada palabra que yo busque se va a llamar entrada léxica o entrada de diccionario. ¿Cómo busco esa palabra en el diccionario? Dijimos alfabéticamente. ¿Sí? Tengo que tener en cuenta que la CH no existe como letra, sino que dentro de la C, después voy a buscar la H. Lo mismo con la doble L. ¿Sí? No existe como letra independiente, sino que dentro de la L voy a buscar la L después. ¿Sí? Eso para arrancar. Ahora, ¿cómo busco las palabras que son variables? Hay palabras como lejos, que es un adverbio. Nosotros ya sabemos que es invariable. Entonces lo busco como lejos. Pero, ¿qué pasa, por ejemplo, con las palabras que son variables? Los adjetivos, los sustantivos y los verbos. Los sustantivos, si varían en género, lo busco en masculino. ¿Sí? Y siempre los busco en singular. El adjetivo se busca siempre en masculino y en singular. Y los verbos se van a buscar en infinitivo. Esos que terminan en AR, ER, IR y que se suelen usar casi como un título del verbo. ¿Sí? Bien. O sea que si yo, por ejemplo, tengo gatitos, no voy a buscar gatitos. ¿Qué voy a buscar? Le voy a sacar el plural, le voy a sacar el diminutivo y voy a buscar gato. Para buscar gato, voy a buscar en la G. Los diccionarios, arriba de cada página, dicen la última palabra de esa página. Así que tengo que pasarme de largo. Gatera, estoy muy cerca, pero gato, la O viene después de la E. Así que acá llegamos. Dijimos que cada palabra que aparece en el diccionario es una entrada léxica o una entrada de diccionario. Cada entrada de diccionario me va a dar bastante información sobre esa palabra. Lo primero que me va a dar es información gramatical. La información gramatical, ¿cuál es? ¿Qué clase de palabra es? ¿Sí? ¿Qué clase de palabra es? Y si tiene género, me va a decir a qué género pertenece. Entonces, por ejemplo, cuando busco gato, va a tener una S, siempre es una abreviatura. Y la tabla de abreviaturas está al principio del diccionario. La S, ¿qué significa? Sustantivo, porque gato es un sustantivo. Eso es lo primero que va a aparecer. Después, puede ser que entre paréntesis yo tenga la etimología de la palabra. Ahora, ¿qué es la etimología de la palabra? Es de dónde viene. ¿Cuál es el origen de la palabra? En este caso dice tardío, catus. Después me va a dar la definición de la palabra. La definición de la palabra es la descripción de esa palabra. Ahora, pensemos una cosa. Cuando dan una definición, no pueden decir es... Es cuándo... No, es cuándo no, porque nosotros no estamos preguntando cuándo. Entonces no nos van a responder algo de tiempo. Me tienen que dar la descripción exacta de la palabra. Y tampoco podría figurar dentro de la definición la misma palabra. Un gato es un gato. Esto, ojo al piojo, es para tenerlo en cuenta cuando nosotros hagamos textos. Si nos piden que definamos algo, no podemos decir nunca es cuándo, ni podemos decir nunca la palabra dentro de nuestra definición. Tenemos que intentar describir el objeto o el referente que nos dé. ¿Sí? Bien. Ahora, esa es la definición. Puede ser que una palabra tenga más de una acepción. ¿Qué son las acepciones? Son las diferentes definiciones que podemos dar de una misma palabra, porque la palabra no significa una sola cosa. Gato, por ejemplo, tiene muchas acepciones, porque tiene muchas definiciones. Puede significar diferentes cosas. Uno. Hay un numerito que me indica que esa va a ser la primera acepción. En general, la primera que van a poner es la más utilizada. Uno. En mi diccionario tengo una N, que significa nombre. También podría tener una S, que significa sustantivo. M y F. O sea, puede ser masculino y femenino. Porque dijimos que aquellos sustantivos que aceptaban flexionar en género y número, como los animales o las personas, nos van a aparecer M y F. Es la información gramatical. Me aparece entre paréntesis LAT-CATUS. O sea, significa que viene de una palabra latina. Esa es la etimología, el origen de la palabra viene de una palabra latina, que es CATUS. Y dice mamífero, felino de tamaño, generalmente pequeño. Esa es la primera acepción, la más común de todas. Pero después tengo dos, otra acepción, otra cosa que podría significar GATO. Que en este caso dice NM. Es decir, es un nombre, es un sustantivo y es masculino. Solo masculino. Dice instrumento que sirve para levantar a poca altura grandes pesos. Como el GATO que usamos para el auto. Tres, dice ARJ-NM. O sea, en Argentina, esto es un argentinismo, hay un sustantivo masculino que es un baile folclórico. Que es el GATO. Cuatro, dice MEX-NM, sirviente. ¿Qué significa eso? Que en México, GATO debe querer decir también sirviente. Y después dice cinco. FIG, M y F, insulto, tratamiento despectivo. ¿Qué es FIG? Las palabras pueden tener un sentido, que es el sentido literal. El sentido literal es el que usamos siempre. Es el común. Es cuando decimos GATO, queremos decir el animal. Ese es el común y corriente. Se llama sentido literal. También se le puede decir sentido denotativo. Pero hay otro sentido, que es el FIGURADO. El sentido FIGURADO es el sentido metafórico. También se le puede decir sentido connotativo. Es que esa palabra puede querer significar otra cosa. A partir de rasgos del GATO, voy a poder usarla para otra cosa. En un sentido metafórico. A ese sentido metafórico se le dice FIGURADO. Los diccionarios también traen muchas veces esas acepciones, pero las ponen siempre hacia el final. Además, cada definición puede traer ejemplos. Muchas veces lo traen y es mucho más claro cuando los traen, porque puedo entender cómo se usa esa palabra. Bueno chicos, esto fue todo por hoy. Aprendimos a usar el diccionario, que es súper importante. Está bueno que practiquen en casa para ponerse cancheros, para ver cómo se buscan las palabras, para poder ver esto que dijimos de las distintas acepciones, las formas de dar la definición, la información gramatical. Practiquen con algunas palabras para ver cómo les aparecen y después me cuentan. Les mando un beso grande y espero verlos pronto.